La Corte no un mes, sino dos meses sin ninguno de los veintiséis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vicente, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, pues déjenme entrarle ahí. ¿Chantaje o de qué se tratan estos dichos de los ministros que buscan acomodar el lugar? Para convencernos, convencernos de que no vale la pena esa reforma judicial tan autoritaria. Mi querido Isaac, ¿cómo ves? Bueno, Vicente Público, sobre el primer aspecto que menciona Pérez Dayán, yo creo que la reforma no va en ese sentido de impedir que una ley que obviamente sea notoriamente contraria a los intereses sociales, a los intereses ambientales, a los intereses de grupos desprotegidos, la reforma no quiere que esa ley prevalezca. Precisamente esa es la intención de mejorar la justicia social amplificada desde la Corte. Y es verdad lo que dice el ministro en cuanto a que hay buenas sentencias de amparo. Nunca nadie ha negado eso, que hay buenas sentencias de amparo. Pero son las menos. Y lo vienen haciendo desde hace muy poquito. Desde hace, yo te diría exactamente como desde hace seis años. Bueno, coincidencia o no con la 4T, pues no sé, ¿verdad? Pero no lo habían hecho nunca. Y había posibilidades de hacerlo, como dicen en mi pueblo, desde endenantes. Pero no lo habían hecho. Entonces, curiosamente, llega un nuevo gobierno. Y precisamente en ese caso del amparo número 9 del 2018 de las trabajadoras del hogar, la Cámara de Diputados, como nunca en la historia, les dijo que sí a la Suprema Corte. Ya era una Cámara, obviamente, cuatrotera, por así decirlo. Aceptó la sugerencia de la Corte. Sí hizo un programa para incorporar a las mujeres, principalmente mujeres, aunque también hay hombres jardineros, choferes, etcétera, a la seguridad social. Y es una única sentencia. No ha habido otra, ¿eh? No ha habido otra. Yo estudio los derechos sociales desde hace un ratito y no ha habido otra. Entonces, no estamos en contra de esas sentencias. Lo que estamos en contra, y creo que ahí es donde el ministro nos quiere confundir, es contra las suspensiones con efectos generales, que son distintos de las sentencias. Las suspensiones es lo que han hecho estas empresas extranjeras, que van, piden un amparo, se suspende la ley a su favor y, ok, ya se te suspendió a ti. Pero luego, el juez este, ahora magistrado, Gómez Fierro, suspendió la ley con efectos generales para todos. Eso es un absurdo total. Yo siempre lo he dicho. Es como si un imputado pide un amparo, le dan la suspensión, en materia penal, obviamente, y ese imputado dice, ah, pero estoy en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales que se suspenda en todo el país porque ha de haber otros imputados en la misma situación y va a ser injusto. Ah, y entonces el juez del distrito suspende el Código de Procedimientos Penales en todo el país y no va a poder entonces trabajar el código. Y tampoco van a poder trabajar las fiscalías ni los demás juzgados, ¿verdad? Porque está suspendida una ley. Entonces, en eso se confunden y nos quieren confundir. Por lo demás, yo creo que la reforma no plantea que se suprima la profesionalización. Está la Escuela de Formación Judicial, incluso yo he participado en la escuela. Te quiero decir, Vicente Paco y al público, que hay muy pocos magistrados, magistradas, jueces, que sí les gusta estudiar, sí los hay. Yo conozco varios que les gusta mucho estudiar, que hacen un posgrado, una maestría, un doctorado, pero la mayoría no porque ya están, ya son jueces, juezas, ya son titulares, ya no quieren seguirse formando o profesionalizándose. ¿Por qué? Pues porque ya tienen su chamba ya bien amarrada. Entonces, ¿qué va a querer ir a estudiar una maestría? Alguien que tiene 20 años, 25 años de trayectoria, le faltan 5 para jubilarse a lo mejor, ya no quiere estudiar una maestría o un doctorado. Entonces, la reforma no está suprimiendo la profesionalización, pero la pregunta es, ¿qué tanta profesionalización en este momento hay? O sea, de los 1.600, ¿cuántos han tomado no solo cursos, sino verdaderos estudios de posgrado? ¿Por qué un curso? Pues un curso, hasta nosotros los profesores que ya tenemos doctorado, tomamos al semestre dos o tres cursos, pero un curso no implica una formación de fondo, que mejore nuestro trabajo de fondo. Entonces, ahí sería la cuestión y el planteamiento central. Y ya nada más por último, coincido parcialmente con el ministro Pardo Rebolledo, que sí, de tajo, habría que pensar cómo se va a hacer esta sustitución, sí que sea gradual y en algunos casos yo sugeriría también tener cuidado con ciertos juzgados que tienen asuntos muy relevantes, no dejarlos ahí tirados los asuntos para que llegue otro y luego pueda emitir una sentencia que favorezca no los intereses populares o colectivos, sino intereses individuales, ¿no?, que pudiera prestarse a la corrupción. Ahí sí hay que tener cuidado, pero, pues tanto así como que se va a quedar tirada la chamba, pues, oigan, un amparo ahorita está tardando de seis a ocho meses hasta un año en resolverse. La corte lleva ahí como no sé cuántos años con los amparos de Salinas Pliego. O sea que mucha prisa, mucha eficiencia, mucha expeditez, mucha prontitud, no, no se ha visto, ¿verdad? Entonces, tampoco es como que ahí se va a caer el mundo si los mandamos a su casa a todos. Y coincido en este último punto con Paco. El maestro Paco refiere que en aquel momento, y yo lo he subrayado mucho también, en 20 días, Vicente, se hizo la iniciativa, la discusión, la sanción, la publicación. En 20 días. O sea, en menos de un mes teníamos nueva corte. Y lo peor del caso, y ahora sí ya con esto cierro esta parte de mis comentarios, lo peor del caso es que la reforma del 94 es una gran reforma, según muchos constitucionalistas, le prenden incienso a esa reforma. Bueno, no sé si hay 100 o 200 libros sobre la reforma judicial del 94. O sea, en aquel momento, ni después ni ahora, se cuestionaba o se cuestionó el por qué los mandaron a su casa a todos. Y ahora que alguien los quiere mandar a su casa a todos, o sea, el pueblo, el número uno, el pueblo, pues ya se ponen muchos, muchas trabas, se ponen mucho, se desgarra mucho las vestiduras cuando aquella reforma del 94, de un plumazo, borró la Suprema Corte. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿por qué aquella sí y por qué esta no? O sea, nada más, ¿por qué? Y bueno, yo tengo la respuesta, pero la quisiera dar en la siguiente intervención. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, escucho también tus comentarios, Paco, porque es un tema, es un tema fascinante, ya que la entrada.